Fuertemente, muchas gracias, llegamos mi chamán con los Tremendos de la Rumba desde Paseo y Nielsen Muchísimas gracias por su presencia Hoy quiero darme chance de saludar para mi compañera San Luis Ivey que hoy nos acompaña ¡Palapeñita del Broms! ¡A nuevo! ¡Iraná! Juanito Live filmando esta fiesta Y bueno, déjenme decirles antes de que sigamos y continuemos con la siguiente canción ¿Ya? ¡Ay celosa! ¿Ves que se me cachi? Ahí está, mi chamán con el sniper, el sniper, el sniper que quiere también su rosón, maravilloso Con esta música no queremos que nadie se me quede sin bailar Ya llegan mi chamán con los chumiles Puro chumilote, puro chumilote, puro chumilote, puro chumilote ¡Venga! Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin bailar Se llama La Cumbia y los Caballitos ¡Vengan las frases longas! ¡Todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Esta noche suena La Cumbia Sabrosa! Para Charlie Ruiz Y Venta Bolínez ¡Vengan las frases longas! ¡Vengan las frases longas! ¡Venta Bolínez! ¡Sabe, sabe, 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 sabe! Y todos, 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 todos a bailar Muchos pensaron que estábamos muertos, desaparecidos Llegaron sus padres Sur Criminal Silence Brooklyn Barrio 13 New Dietrich Spunky Asper Flaco Snippy Chucky Charro y el travieso Ocho Doce bandanos Sur 13 presentes hoy Las cinco letras, el famoso Charly Ruiz La fama del Bronx El famoso Mendo Familia Coutines Familia Ruiz El jefe Chambao Bobby 1, 2 y 3 Zuminotes otra vez Jaime Pippo, Zappo y El Winnie Tripas y Brooklyn Cuco Chucky Carro Paracarruto Zappi Rudy Puros Humilotes Con tu ritmo y sabor han conquistado Una nación Despoñamos de corazón El Diabedito Invescibles del éxito Biggie, Biggie, Julio Claudio y Gasper Biggie, Chapito Doce bandanos Un chingo de cumulazos Y para que la voce mi carnal Tócale, que tócale, que tócale, que tócale El cámara El lente, que tócale, que tócale Juanito Live Mi carnal Dice De la casa del trabajo De la casa del trabajo Del tramón El relajo Dice como anda bonito el trabajo Lo dicen Romantic, Biggie Viri, Budi, Julio Parroquia Zappi Rudy Puro Puro Chumilote Tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale Ay, que sabroso A Dios le pide perdón A la Virgen su bendición Pero a ti Alejandro Vila Te pido Un chingón Para organización Magníficos de la cumbia La sangre de San Lidena Tremendo de la rumba Y el lomo Su amor de Maní Ortiz Puro, puro amor Smokey Opeye Morro Marcos Cinquito Vázquez Rojas de Cherokee Huesos y cumbias Siempre con malas gracias De cora, 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 corazo Ven en Baralobo Ahí está el lobo Y la Mario Ortiz Un chingo de con malasos Que se escuchen de malasos Baralobo Sí Para mi carnal el chivo Que se fue sin despedirse Y así te lo tengo en Santa Analia Sus carnales Sus humildes de peruco Aimo Esgati Rudy Pimbo Sampo Machas Ripa Junior Vamos mi chamaco Los chumilantes Presentes hoy Queremos escuchar Nuestro chingón Dice Con el más chingón Sonido que un mal de gracias Venga para Los tremendos De la rumba Huesos Isamor Judy Cumbia Yogi Isamor Vivi José Lido Sonido Blue Demon Choco Asper Yaguito Panther Nelcito Chique Lo dice La que representa A los tremendos de la rumba La tremenda Mario Ortiz Con chingón De con malasos Venga Viva la cumbia Viva la danza Somos chumbres que danza Sampo Marruco Scampi Rudy Pipo Cruzito Raibo Montana Junior Tobi Ripa Guiridumbo Y Carlitos Asarjir del Chivo Subiles de corazón Son, 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 son Yeah, agredemos No lo hago por diversión Lo hago de corazón Tráxito Éxito Tráxito 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 Tráxito